En este idioma nos vamos a entender mejor. ¿Cuánto quieres por desaparecer de la vida de mi hija para siempre? No me pongas esa cara. Sabes muy bien que ese matrimonio jamás funcionaría. Seamos sinceros. ¿Qué le puedes ofrecer tú? Aún si ella se presentara en la boda, al final se cansaría de ti. Estoy evitando un dolor. ¿No lo ves así? Cinco millones. ¿Qué? No me diga que no los tiene. Porque eso fue lo que nos ofreció para que no vayamos de las lomas. Cinco millones y dejo a Rafaela para siempre. Está bien, te los daré. Mañana me acompañarás al banco. ¿Puedes retirarte? ¿Tan malos somos para usted? No me vengas con eso, ¿quieres? Pechibolo estaba enamorado de Isabela y usted la apartó de mí. Ahora amo a Rafaela y también la quiere alejar de mí. Doña Francesca, ¿por qué se cree mejor que nosotros? ¿Sabes? ¿Cómo enseñarle esta grabación a su hija? Sí, lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué le dije lo de los cinco millones? ¿Por qué le dije lo de los cinco millones? Para saber hasta dónde podía llegar. Y para comprobar que usted y su marido son de la misma calaña. Yo adoro a Rafaela. Por eso la he perdonado todas las veces que me dejó. Por eso no me da miedo que me deje tirando cintura en el altar. Porque la perdonaría y la esperaría las veces que sea necesario. Así la amo, doña Francesca. Y usted no va a romper lo que siento por ella. Si hago esto es porque quiero ver feliz a mi hija. ¿Quiere verla feliz? Venga a nuestro matrimonio. Eso la haría feliz. Puedo confundirme y perder la razón. Soñar que soy feliz. Pero cuando despierto vuelvo a recordar. Y no quiero sufrir más. Presiento que no es el momento. Tampoco quiero disimular. Mejor me voy a caminar. Así me despejo. ¿De qué están hablando? Ah, la Tere está hablando del matrimonio de un amigo que no conoces. ¡Mentira! Teresa, por favor. Mira, si no me mantienes, no me detienes. Te voy a contar la verdad de la milanesa. El Tito le está organizando una despedida de soltero al Pepe. Toma tu tomate. Pero, Rafaela, no la estoy organizando solo. Tengo la bendición del novio. ¿Ah, sí? Sí. ¡No le creas! Bueno, pero... ¿Una despedida de soltero siempre y cuando sea algo sin faltas de respeto? No hay problema, ¿no? ¡Ahí está! ¡Tómate! ¡Devuelvo tu tomate! Sí, por supuesto, Rafaela. Tú sabes que nosotros sabemos cómo comportarnos. A ver, Rafaela, yo creo que lo mejor es que hables con el Pepe y le adviertas de todo esto que va a pasar. Porque yo creo que eso va a terminar en una tragedia. Bueno, Tere, yo creo que no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. ¿En serio? Sí, no hay problema. ¿En serio? Claro, queda su despedida. No tengo problema. ¿Por qué? Por supuesto. Mira, Tere, ese mismo día ellos hacen su despedida acá arriba y nosotros abajo. Y listo. ¡Ah! ¡Claro! Va a ser algo tranqui, ¿no? Ah, sí, sí, claro. ¡Súper! ¡Nos dejo, chicos! ¡Súper! Nada como el deporte para aclarar la mente. ¡Nos dejo! ¡Súper! ¡Súper! ¡Nos dejo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!